Si este video les aparece es porque seguramente alguna vez han escuchado Jueves de la oreja de Van Gogh Tenemos que hablar sobre la canción más famosa de la banda española durante la era de Leire Martínez Solo en Spotify Jueves, incluida en el álbum A las 5 en la historia es la quinta canción más popular de la agrupación Donostiarra y tiene más de 162 millones de reproducciones Y es que definitivamente lo que hace especial y exitosa esta canción es que logra tocar con facilidad el corazón Y este no es un dato menor, han pasado exactamente 20 años desde que ocurrió la historia que inspiró la composición de Xavi Martin Grande Xavi, todos los fans de la oreja de Van Gogh, te tenemos un respeto gigante La canción está dedicada a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en varios trenes de cercanías de Madrid, España Cuenta la historia de una chica que toma diariamente el tren y se enamora de una persona a la que finalmente el 11 de marzo decide hablar ambos se enamoran instantáneamente y justo en ese momento sucede el atentado como queda expresado en la frase final de la canción En palabras del propio grupo, no habían querido darla a conocer cerca a la fecha del atentado porque, abro comillas, no queríamos ser oportunistas y huimos del morbo Ahora pensamos que ya ha pasado el tiempo suficiente para hablar de ello Cierro comillas La canción se dio a conocer 4 años después del atentado y en medio de una conferencia de prensa, la oreja de Van Gogh indicó que Jueves es una historia de amor sobre la que nunca hubiéramos querido escribir Es una canción especial, quizá la más especial de toda nuestra carrera Es una de las pequeñas grandes historias que demasiadas veces las estadísticas terminan eclipsando Por una vez y durante apenas 5 minutos de música aquel 11 de marzo de 2004 vuelve a ser sencillamente jueves Es un temazo, recordaremos siempre a las víctimas y estoy seguro que a ustedes como a mí esta canción nos ha robado muchísimas lágrimas porque es demasiado poderosa